Ha llegado Navidad La familia se engalana Ha nacido Dios el niño en un portal Las campanas de San Juan Repicando hoy se escuchan Alumbradas están las calles Y el portal Hoy cantaremos al Rey del Universo Le llevaremos ofrendas a Belén Y esta canción que es nuestro sentimiento Al niño Dios, al niño Emanuel Hoy renace nuestro hogar En mil bellas melodías Nuestra casa es suecía En Navidad Alumbrado está el jardín Llegaron los Reyes Magos Han traído un presente para mí Hoy cantaremos al Rey del Universo Le llevaremos ofrendas a Belén Y esta canción que es nuestro sentimiento Al niño Dios, al niño Emanuel Hoy renace nuestro hogar En mil bellas melodías Nuestra casa es poesía En Navidad En Navidad Alumbrado está el jardín Llegaron los Reyes Magos Han traído un presente para ti Para ti Hoy cantaremos al Rey del Universo Hoy cantaremos al Rey del Universo Le llevaremos ofrendas a Belén Y esta canción que es nuestro sentimiento Al niño Dios, al niño Emanuel Al niño Dios, al niño Emanuel Al niño Dios, al niño Emanuel